El deporte dio muchas alegrías, pero paraste. ¿Por qué paraste? La realidad había parado por razones laborales. Me dediqué a trabajar y bueno. Y llegó un momento que dije, quiero volver, quiero volver a lo mío, al atletismo en silla de ruedas. Creo que también me da mucha satisfacción y mucho placer. Y volví el año pasado, volví el año pasado con 28 kilos de más. Les decía, no entraba en la silla de ruedas, entraba a presión. Y desde el año pasado hasta ahora no paré de entrenar. Y bueno, el año pasado tuve la posibilidad de ir a un torneo en Barranquilla, Colombia. Y a los atletas los veía de atrás. Entonces mi entrenador Beto Rodríguez me decía que era un año de adaptación. Que recién este año iba a poder estar en un muy buen nivel. Y así fue. Este año ya tuve dos torneos importantes. Los dos torneos en San Pablo. Que ratifiqué la marca para Lima. 20 y 19. Y bueno, ahí estamos. En la prueba de 800, 1.500 y 5.000 metros en pista. Que en la categoría mía en silla de ruedas es la categoría más competitiva que hay. Yo creo que Lima va a ser un juego muy vertiginoso, muy picante. Pero yo creo que también todos vamos a ir en busca de esa medalla. Pero también vamos a ir en busca de la medalla de la marca para Tokio 2020. Que esa es la idea. Sé que me espera un desafío muy importante. Soy competidor innato. Lo mío es natural. Te darás cuenta que si bien agradecido que estén ustedes acá. Pero mi trabajo específico lo tenía que hacer. Sí, sí. Pero soy esa persona que voy en busca de ese objetivo. Siempre estoy así. Tanto en mi vida deportiva como en mi vida personal. ¿Sueños? Puh, muchos. Muchos. Vivo soñando. Vivo soñando. Vivo. Soñé. Estar en Panamericano. Sueño. Sueño con un Paro Olímpico. Pero por sobre todas las cosas algo que a mí me emociona mucho. Sueño con ser topado. Y creo que después de Tokio, si Dios quiere. Porque soy optimista, seguramente voy a lograr ese sueño tan lindo de ser papá. Me está costando mucho trabajo, pero ese objetivo lo voy a cumplir. Ser papá. Sea nena o nene. Pero lo voy a cumplir. Ese es el sueño mío. Así que creo que lo mejor está por llegar. Y seguramente va a pasar Tokio. Y la mejor medalla que uno puede ganar es el día de mañana ser papá. Y la mejor medalla que uno puede ganar. ¡Suscríbete! ¡Hasta la próxima! Thank you. ¡Suscríbete!